Veo como... como algo más. Está sellado. ¿Vivirá gente por allá? A lo mejor allá cuidan, ¿eh? Y nos pueden estar viendo. Ojalá no se molesten. Digo, no estamos haciendo nada malo, pero... Bueno, aquí un cuartito... A ver, esperen. Un machete. Un machete. Hay que andar con mucho cuidado. Hola, exploradores. Nos encontramos en una nueva locación. Esta casa abandonada que luce bastante interesante. Una casa muy grande. Intentaremos entrar a ver qué encontramos. Chicos, pues ya estamos aquí dentro de la casa. Y vean nomás, es una casa que luce bastante grande. No tenemos mucho contexto realmente. Aquí vemos como un hueco que supongo yo que quizás sea una cisterna. No parece un túnel, no parece nada turbio. Pero vayamos a ver qué más encontramos. Esa casa se ve que tiene ya bastante tiempo abandonada. Se ve prácticamente el puro esqueleto. Yo pensé que podía estar en obra negra, pero veo que no. Como que realmente aquí sí vivió gente. Sí estuvo habitada. Se ven escombros. Y se ve incluso hasta ropa de gente. Que seguramente deberá ser de indigentes. Vemos de este lado como algún detallito, una manualidad. Seguramente puede ser que sea de una niña que vivió aquí. Vean este lado, se ve una asombrosa alberca. Pero antes quiero que vean que aquí queda parte de este vitro piso, de este azulejo. Asumo que aquí perfectamente pudo haber sido la cocina. Vemos por acá lo que probablemente pudo haber sido un estante con la despensa, alguna la cena. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que aquí posiblemente fue la cocina. Por acá vemos otro cuartito que se ve ya bastante destruido. Igual me gustaría que lo mostráramos. Es un cuartito pequeño que posiblemente puede haber sido como una bodeguita o algo así. Aquí atrás tenemos lo que fue el área de lavado. Aún queda todavía la pileta. De este lado vemos la pileta. Entonces esto fue como el área de lavado. Y a lo mejor de este lado estaba quizás la lavadora, la secadora. Por hacer algunas teorías. Y aquí vemos lo que es el gran patio de la casa. Vemos una gran alberca, chicos. Pero vaya que fue una gran alberca esto. Bastante profunda, realmente. Bastante profunda. No tiene agua estancada porque no ha habido lluvias. Pero la verdad es que la alberca luce bastante grande, bastante amplia. Aquí se ve el vitro piso. No sé si bajar más porque soy medio menso y a lo mejor me resbalo. Pues sí es muy profunda. O sea, vean esto. O sea, aquí prácticamente estaba prohibido para los niños porque sí requiere saber nadar muy bien. Entonces acá también vemos la fachada de la casa. La fachada de la casa que pues sí era una casa bastante grande. Esto era parte de la decoración de la alberca. Seguramente era como una cascadita. O probablemente se ve que fue una casa bastante bonita en sus años. Amigos, aquí encontramos los restos de la bomba de la alberca que está súper profunda. O sea, si aquí nos caemos, literalmente no la contamos, chicos. Está súper profundo. Y está pues aquí justo la alberca. Y pues nada, la verdad estoy súper sorprendido con esta propiedad que está enorme. Se ve que fue una casa muy lujosa. Y que seguramente en estos años valdría una muy buena feria por su ubicación geográfica. Se encuentra en las colonias más céntricas y pues más fresonas de aquí de Culiacán. De aquel lado veo como algo más. Está sellado. ¿Vivirá gente por allá? A lo mejor allá cuidan y nos pueden estar viendo. Ojalá no se molesten. No estamos haciendo nada malo, pero se ve como una construcción más moderna. Pero se ve todo sellado. Se ve todo sellado, pero la ventana se ve muy buena. En muy buen estado. Hay que terminar de grabar rápido, no vaya a ser que se molesten. Pero pues bueno, igual si vienen, les explicamos que somos unos intentos de youtubers que estamos tratando de salir adelante. La casa era como de, bueno, el suelo más bien, era como de mármol. Un material muy usado para las casas ostentosas de los 80s y 90s. El techo ya se está cayendo. Estamos chicos buscando aquí en el cuartito debajo de la escalera. Y me llama la atención todas estas pastillas. Son muchísimos medicamentos. Unos muy famosos como el ibuprofeno, antiflú. Pero son demasiados. Se me hace bastante turbio. Y por acá vemos esto que seguramente era la sala. Una salita con vista a la alberca. Y acá también algo que me llama la atención es esta silla. Esta silla. ¿Qué haría aquí esa silla? Se me hace raro. A lo mejor algún velador posiblemente. Bueno, aquí un cuartito. A ver, esperen. Un machete. Un machete. Hay que andar con mucho cuidado. La escalera tenía unos vitrales preciosos. Grandísimos. Vean este lado. Esta piedra también era muy usada en casas de gente con dinero. Aquí me da un poquito de miedo encontrarme a alguien. Pero aparentemente todo se ve bien. Esto que vemos aquí abajo es de los murciélagos. Hay un bañito por acá. Un bañito pequeño. Y se ve un cuarto relativamente chico. No queda nada. Tiene una vista muy bonita la alberca. No queda nada de pertenencias. No queda ni siquiera parte del clóset. Hay papel higiénico manchado. Aquí viene gente a hacer... Aquí viven indigentes. Por acá vemos otro cuarto. Siento mucha adrenalina, amigos. Este cuarto tiene un baño que tiene un mármol rosa muy bonito. El cuarto es muy pequeño realmente. Todos tienen vista la alberca. Pero son cuartos muy pequeños, con instalación para aire acondicionado. Pero son cuartos chicos para esta casa realmente. Aquí hay una vista muy bonita a la colonia. Bueno, a la cuadra de la casa. Esta colonia es una colonia muy bonita. Se llama Las Quintas. Y pues aquí se ven las casas. Que son casas, pues la mayoría de ellas, casas muy lujosas. Casas de gente que tiene una vida económica bastante resuelta. Por acá vemos el cuarto principal. Este cuarto sí es más grande. No queda tampoco parte del closet. Este baño sí se ve un baño más grande. Un baño con vestidor. Que ya pues prácticamente está bastante derrumbado. O sea, vemos que esta casa ya está para que la tumben y la vuelan a construir. Hay papel higiénico nuevo. Hay papel higiénico. Aquí viene gente a dormir. Aquí vemos que ya se está destruyendo. Bueno, entonces amigos, pues sí se ve como que la casa no está completamente abandonada. No se ve tan grafiteada. No se ve tan vandalizada. Sí hay indicios de que hay gente que viene aquí a dormir o a hacer sus necesidades. Este balcón es muy bonito. Con vista a la alberca sí me da como que un poquito de misterio. La casa de allá, que está sellada y que tiene una ventana moderna. Se ve como polarizada. Se ve como un poquito sospechosa. Entonces chicos, la expedición la dejamos hasta acá. Porque tenemos que salir de aquí con mucho cuidado. Muchas gracias por llegar al final. Soy Héctor Frank. No olviden seguirme en mis demás redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Como Héctor Frank. No olviden seguirme en el video. No olviden seguirme en el video. ¡Vamos! Gracias.